Es una esquina muy peligrosa, ya hay muchos accidentes, los lomitos que había se rompieron, no se respeta nada y también los lluviales del terreno de la esquina que por ahí no se puede ver. Decía que con este de la mañana ya van tres choques seguidos en tres días. Sí, con este de la mañana son tres choques seguidos, fue uno ahora, ayer al mediodía y antes de ayer fue la tardecita. Y todos tienen la característica de que son bastante fuertes, con un impacto bastante fuerte. Sí, sí, todos fuertes así son. ¿Y eso tiene que ver con la velocidad que pasan los vehículos acá? Sí, es muy fuerte la velocidad de todos, tanto motos, autos, de todo. ¿Y los vecinos qué entienden? ¿Qué debería ocurrir aquí para que esto se modifique? Más allá de limpiar ese terreno de la esquina que corta la visibilidad, ¿poner reductores de nuevo? Poner reductores o si no también un semáforo, esas serían las dos alternativas. Porque acá se da la característica que son dos cuadras de doble sentido las dos. Claro, sí, las dos son doble sentido, sí. Y Macías es una cuadra que comunica mucho con la zona sur. Sí, muchos la agarran ya de Loyola para acá que ahorran camino por ese motivo. Así que ustedes tienen un triste espectáculo todos los días, podemos decir. Sí, 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 tenemos muy triste y a veces con amigos que hemos conocido también que han tenido accidentes muy grandes, los hijos acá en moto también. Claro, con personas que han terminado lastimadas. Sí.